Gracias, Nuria. Hasta ahora los detenidos han estado en la comandancia de la Guardia Civil de Travesera de Gracia en Barcelona en la espera de su traslado a Madrid para pasar a disposición de la Audiencia Nacional. Monse Rigall, han salido ya para... Gracias, Monse. Seguida volvemos contigo. Es sábado 19 de enero y estamos en precampaña y en Braga, donde ha clausurado la cumbre hispano-portuguesa. El presidente Zapatero ha cargado contra la política del Partido Popular. Durante toda la mañana la atención se ha centrado en el barrio del Raval, donde se han producido la mayoría de esas detenciones. Y también los registros. Núñez Ramírez, la operación, como decíamos, sigue abierta. Precisamente Alberto Ruiz Gallardón ha confirmado hoy en Moscú que participará en la campaña electoral del Partido Popular a pesar de quedar fuera de sus listas electorales. Izquierda Unida ha adelantado hoy cuáles serán las líneas básicas de su programa electoral. Ha sido en Madrid, donde Gaspar Llamazares ha hablado del Partido Popular y su apuesta por Manuel Pizarro. Mónica Cadelo, cuéntanos. ...llivar la furgoneta bomba que mató a dos personas hace un año. Esta noche en el informe semanal conoceremos la realidad de la otra ETA. Ya está en su pueblo natal en Colombia la excongresista Consuelo González de Perdomo, que estuvo más de seis años secuestrada por las FARC. Los jesuitas han elegido esta mañana a su nuevo superior. El español Adolfo Nicolás, del sector más progresista y muy próximo al padre Arrupe, se convierte en el primer papa negro, que es, como se conoce también, al líder de la organización más poderosa de la Iglesia Católica del siglo XXI. Su elección ha causado cierta sorpresa entre los que pronosticaban un superior más conservador y más próximo al papa. Laura tenía 19 años y con 105 kilos de peso decidió someterse a una operación de reducción de estómago. La operación se complicó y Laura moría en el quirófano de una clínica en Cataluña. Cada año 4.000 enfermos de obesidad mórbida son operados en España. El tiempo de espera en la sanidad pública alcanza a los tres años y por eso muchos optan por los centros privados. Pero los especialistas alertan, no es una operación fácil y los centros no siempre cumplen con todos los requisitos. A partir de ahora fans y cantantes pueden hacer negocio juntos. La web Apadrina, un artista, ofrece la posibilidad de apostar económicamente por nuevos talentos y ayudarles así a grabar un disco. Ya participan en esta iniciativa más de 400 grupos en España y Latinoamérica y hay 15.000 padrinos de toda Europa. Bueno pues casi para terminar llega la gran fiesta de los sentidos. Ha comenzado ya el carnaval de las palmas de Gran Canaria. Anoche fue la artista Mari Sánchez, muy conocida en el archipiélago, disfrazada de la diosa Atenea, la encargada de dar el pregón. Así se inauguran tres semanas de fiesta.